Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Pitágoras y la educación de la mente, como muy bien decía nuestro querido amigo Aldo. Apenas comenzado el siglo XXI, estamos inmersos en la era de la comunicación. La información nos llega por múltiples canales. Podemos establecer contacto en breves instantes con personas que se hallan en el otro extremo del mundo. Ciertos conocimientos que antes estaban restringidos a círculos muy elitistas, hoy en día se han vulgarizado, se han difundido y son de dominio público. Sin embargo, ¿es por ello más prometedor el futuro de la humanidad? ¿Es todo tan bonito como lo pintan las empresas punteras en comunicación? Son preguntas que deberíamos hacernos a nosotros mismos. Sabemos que nuevas formas de comunicación han surgido en los últimos años. La telefonía móvil, internet, donde más de 2.000 millones de personas disfrutan de él. Y esas se han sumado a las ya tradicionales, es decir, a la prensa escrita, a la comunicación audiovisual, a la radio, a la televisión, etc. Y este auge de las comunicaciones contribuye naturalmente a considerar la Tierra como una aldea global, en el sentido de que la información llega con más rapidez a todos los rincones del planeta y además llega con más volumen de información. Ello es muy positivo, desde el punto de vista de que amplias regiones, que hasta ahora estaban aisladas, de las que apenas conocíamos nada, están saliendo de su reclusión secular y ello ayuda a que, al estar a la vista de la opinión pública, el progreso de la civilización llega hasta ellas, instaurando formas y gobiernos más democráticos, más de corte occidental. En sí, los medios de comunicación son neutros, es decir, no son ni buenos ni malos. Son, como su propio nombre indica, un medio, vehículos para transmitir determinadas ideas, determinados conceptos, y éstas, éstas sí que pueden ser buenas o malas. En general, si estudiamos cómo actúan los medios sobre la población, independientemente del mensaje que transmitan, veremos que la oferta informativa es desmesurada. Las mentes son bombardeadas por una gran cantidad de información en muy poco tiempo, a través de canales muy diferentes. En general, en la sociedad actual, se busca mucho más las distracciones para no enfrentarse a uno mismo, para rehuir del vacío interior y de la ansiedad producidos por la falta de estudio de sí mismo. Se busca distrar la mente en múltiples temas ajenos al propio espíritu. Se fomenta la divagación mental y esto lo único que produce es descentrar la mente y derrochar energías. Hay mucha costumbre de la sociedad occidental que contribuyen a esta dispersión de energías mentales. El hecho de ojear un periódico, hacer zapping con la televisión, consultar el whatsapp, cambiar de emisorario de radio, etc. Hacen que la mente revolotee sobre muchos temas y no se detenga en ninguno, y mucho menos aún profundice en ellos. Asimismo, se concede una excesiva importancia a los conocimientos intelectuales en detrimento de los valores morales. En los planes de estudio, se atiborra la mente de los niños, de los jóvenes, con materias la mayoría de las cuales no les serán de utilidad el día de mañana. En cambio, las materias del espíritu, los conocimientos de los valores morales, que ayudan al ser a su transformación moral y a convertir a los niños y niñas de hoy en hombres y mujeres de bien, para contribuir a una sociedad más justa, quedan relegados a un segundo plano. La ciencia espírita nos enseña de forma clara, de forma inteligible, las materias útiles para el espíritu. Los conocimientos que no sólo se aprenden con la mente, sino en los cuales también interviene el corazón. Los conocimientos que se aprenden, sobre todo, por la práctica y la experimentación personal. También nos demuestra el espiritismo que el dominio de la mente es un factor clave en el progreso del espíritu. Dominio que sólo se consigue de forma muy gradual y a través de múltiples existencias, como bien sabemos aquellos que estudiamos la doctrina espírita. Y sabemos que este dominio ha sido practicado hace ya muchos, muchos miles de años en otras civilizaciones. Poco se sabe de la niñez de Pitágoras. Pitágoras nacido en Samos en el 582 antes de nuestra era. Todo lo que sabemos de Pitágoras es muy posterior a su desencarnación, en el 507 antes de Cristo, pues él nada escribió y tampoco ninguno de los miembros de su orden. Sabemos que vivió en el siglo VI antes de Cristo y que fue coetáneo de Buda, de Lauset, Confucio, y que vivió 13 años o 30 años en Egipto y tuvo relaciones con los druidas. Los druidas sabéis que son aquellos sacerdotes de los antiguos galos y de celtas. Este personaje, cuya historia ha quedado oscurecida por la leyenda, creó una serie de sectas filosóficas, políticas y religiosas a través del mundo griego, especialmente en Italia del sur y en Sicilia. Las doctrinas pitagóricas, a base de mística, matemáticas, música, etc., fueron proseguidas por los neopitagóricos de principios de la era cristiana. El pitagorismo tuvo influencia sobre todo en Platón. Los neopitagóricos y los filósofos esotéricos de la antigüedad. Y siendo muy joven pitágoras, viajó a Mesopotamia y también a Egipto. Era ciertamente instruido y él aprendió a tocar la lira, a escribir poesía y a recitar a Homero. Y decía una cosa muy interesante. Decía que el hombre era también un verdadero microcosmos en el que el alma aparecía como la armonía del cuerpo. El filósofo y matemático griego fue famoso, sobre todo, por el teorema de Pitágoras y que en realidad pertenece a la escuela pitagórica. Aunque los pitagóricos atribuían todos sus descubrimientos a Pitágoras, por lo que es difícil determinar, con exactitud sobre todo, los resultados si eran obra del maestro o era de los discípulos. Las doctrinas de su escuela, de este centro cultural, eran regidas por reglas muy estrictas de conducta. Estaba abierta a hombres y mujeres indistintamente. Y la conducta discriminatoria estaba totalmente prohibida. Sus estudiantes pertenecían a todas las razas, a todas las religiones y a todos los estratos económicos y sociales. Y en este sentido, entendían que la medicina tenía la función de restablecer la armonía del individuo cuando ésta se viera perturbada. Y siendo la música, sí, la música, instrumento por excelencia para la purificación del alma, la consideraban por lo mismo como una medicina para el cuerpo. Fueron los pitagóricos los primeros sin sostener la forma esférica de la Tierra y postular que ésta, el Sol y el resto de los planetas conocidos, no se encontraban en el centro del universo, sino que giraban en torno a una fuerza simbolizada por el número uno. Se dice que Pitágoras declaró ser hijo de Hermes y que sus discípulos lo consideraban como una encarnación del rey Apolo. Él protestaba contra la imagen de los dioses trazada por la mitología. Es el comienzo de una época nueva en la religión griega. Enseñaba la existencia de un único dios, un único dios que mantiene el mundo unido a la justicia. Afirmando que este dios no piensa de manera humana ni tampoco tiene forma. Afirmaba que las almas eran inmortales y transmigraban y que conseguían su pureza a través del conocimiento y de una serie de prohibiciones. Pitágoras creía firmemente que había habitado en otros cuerpos humanos en épocas anteriores. La vida que sigue a la presente, decía, no es un pálido reflejo sino la verdadera y más intensa vida. El alma es eterna por ser semejante a los astros y tiene en ellos su verdadera morada. Pitágoras predicaba unas normas higiénicas basadas en tabúes como la prohibición de consumir animales que parece ser que estaba vinculada con la transmigración de las almas. Y no aceptaba el ofrecer sacrificios de animales y aceptó la doctrina de la mentesicosis. El vegetarianismo en la antigüedad tiene su origen en el pitagorismo. Aunque hoy es conocido como matemático Pitágoras fue por encima de todo un ilustre pensador. Un pensador que supo conjugar los misterios iniciáticos de Egipto, de Persia y lo refundió dentro de los pueblos del Mediterráneo. Y tales misterios consistían en el conocimiento de las leyes de la vida y de la muerte, la revelación del nacimiento y la comunicación del mundo oculto. Pitágoras decía una frase muy interesante. Decía, la inspiración es una sugestión de los espíritus que nos revela el porvenir y todas aquellas cosas que están escondidas. No obstante, se tiene constancia de que existían dos tipos de enseñanzas en su escuela. Una era la doctrina a divulgar, disfrazada de rudimentarias mitologías dirigidas a la masa inculta. Y otra, otra era la verdadera enseñanza reservando su legítima comprensión a los adeptos más cualificados. Así, por ejemplo, se ha de entender la reencarnación como un proceso evolutivo del espíritu animando sucesivos y progresivos cuerpos humanos y no confundirla con la metensicosis que implica el regreso a formas de animales ya superadas. Recordemos que el espíritu no retrocede. El espíritu duerme en el mineral, se agita en el vegetal, sueña en el animal y despierta en el nominal, despierta en el hombre, en cada uno de los que estamos aquí. Pero antes hemos pasado por todas estas situaciones, por el mineral, por el vegetal, por el animal, es decir, los reinos de la naturaleza. Los pitagóricos llamaban espíritu o inteligencia a la parte activa e inmortal del ser humano. Y decían, tenían un axioma que decía el alma es un ser superior de origen divino, independiente del cuerpo del que es huésped o prisionera en su existencia terrena. Y para que unos cuerpos a otros vayan alcanzando la purificación. Los pitagóricos tenían un concepto propio sobre la armonía, fundamental en la enseñanza, ya que la consideraban como la raíz de la salud. Y resaltamos el siguiente párrafo, veréis, dice, vuestro propio ser, vuestra propia alma es un pequeño universo, pero está llena de tempestades y de discordias. El menester realizar en ella la unidad en la armonía. Tan solo entonces, tan solo entonces, bajará Dios a vuestras conciencias, participaréis de su poder y haréis de vuestra voluntad la piedra del hogar. Pitágoras fundó en Crotona un instituto donde concentró los más avanzados estudios de la época en materia de música, de poesía, de arte, de medicina, geometría, matemáticas y filosofía, que trascendía en una forma de vida en comunidad regulada por principios éticos que conjugaban ya en aquel tiempo la ciencia y la religión. La oración matinal era el primer ofertorio, el baño espiritual de belleza y de armonía, el saludo del día. Era además el lazo que unía en estrecha fraternidad a todos los pitagóricos. Después de la primera oración diurna venía la hora del general silencio, una inmensa paz, una profunda quietud se extendía por todo el recinto, cada cual tenía libertad de cumplir este precepto de callada meditación a su modo. Aquel silencio equivalía pues a una plegaria práctica y consciente que trascendía después a todos los actos del pitagórico y consagraban cada día de la semana al cultivo de una virtud o una actividad determinada. Así, por ejemplo, el día solar era fiesta. La meditación matinal de ese día se desenvolvía en torno a la virtud expansiva. El segundo día, el día lunar, era consagrado a la paciencia, a la dulzura. El tercer día era el día de Ares, el dios de la guerra, dedicado al cultivo del valor. El cuarto día, se consagraba a Hermes, a la amistad y al buen trato. El quinto día, se dedicaba a Jóf, es decir, a Júpiter, y se meditaba sobre el valor de los sacrificios y la unificación y origen de todas las religiones. En el sexto día, dedicado a Afrodita, la diosa del amor, predominaba la cualidad de la simpatía, de la dulzura, del cariño manifestado. Y el séptimo día era el día de Cronos, el dios del tiempo. Su virtud preferente era la continuidad, la comprensión y también la perseverancia. Las horas que seguían a la meditación se dedicaban al estudio del arte, de la ciencia, de la filosofía en los grados primeros. La instrucción corría a cargo de los discípulos más adelantados, preparados expresamente por el mismo Pitágoras y sobre todo para el ejercicio de la maestría. Todo ello en los grados superiores de la enseñanza pitagórica era el mismo maestro quien daba las lecciones. Pitágoras había instaurado la costumbre de realizar todos los ejercicios físicos con ayuda de la música porque él creía que ella suavizaba la brusquedad de los movimientos, que la música otorgaba majestad al gesto y armonizaba la par el cuerpo y el espíritu. Aleccionaba convenientemente a sus discípulos y la preparación básica la preparación física iba acompañada del adiestramiento de los cuerpos sutiles en ellos. Las leyes superiores del hombre y del cosmos las verdades eternas de la ética trascendental las reglas de la sabiduría antigua se iban imprimiendo así insensiblemente sirviendo al ideal armónico de la perfección en las almas. A través de Pitágoras hemos visto como la enseñanza mental estaba ordenada. La concentración mental es un aspecto que contribuye poderosamente a este dominio de la mente así como vivir el momento. Por ello debemos acostumbrarnos debemos acostumbrar a la mente a estar centrada en la actividad que él está desarrollando en el momento presente y no divagar en lo que se hará a continuación o al día siguiente. Debemos tratar cada tema uno a uno y no todos a la vez querer abarcarlos. Organizar el tiempo de manera que cada actividad se realice en el tiempo necesario y no querer hacer más actividades de las que se pueden hacer en un intérvalo de tiempo totalmente determinado. La idea fundamental es ayudar a la mente a centrarse en un solo tema a concentrar sus energías a ejercitarla en la gimnasia de la organización porque si no educamos la mente en este sentido esta es como un caballo desbocado que salta de un tema a otro con la rapidez del relámpago. Pentine Mulford en su libro Nuestras fuerzas mentales señala el valor y la presencia de espíritu son en el fondo una misma cosa. La presencia de espíritu implica a su vez el dominio del espíritu. El triunfo en todos sus grados es fundamental en el valor mental y físico. La cobardía y la falta de dominio del espíritu nos dice de Pentine Mulford son también aproximadamente una misma cosa. La cobardía tiene sus raíces en la impaciencia en el ámbito de la impaciencia o en la falta de sosiego en todo aquello que realizamos. Podemos cultivar naturalmente nuestro valor y aún aumentarlo a cada hora y a cada minuto del día y para ello hemos de llegar al pleno conocimiento de que cada una de nuestras acciones aún la más insignificante de ellas tiene dos distintos aspectos o fases. Veremos. La acción por medio de la cual podemos adquirir por toda la eternidad un átomo de la cualidad del valor a cuyo resultado hemos de llegar indefendiblemente gracias al cultivo de la reflexión la reflexión en el hablar la reflexión en el escribir en el jugar en el comer en todas y en cada una de nuestras acciones vitales son palabras de Prentis Mulfo. El estudio de la ciencia espírita nos enseña a vivir la vida con mayor armonía de forma que nuestro pensamiento guarde una íntima relación con nuestro sentir y a su vez nuestro hacer que esté en consonancia con nuestro pensar. hemos de tener en cuenta y hemos de considerar que atraemos constantemente el mundo fluídico por nuestra forma de pensar de sentir o de actuar unas influencias u otras y que por tanto si todo nuestro ser se encuentra en un estado desarmónico es sumamente fácil que inconscientemente o por dejadez estemos en compañía de seres con influencias poco positivas para nuestra transformación moral como espíritus. Por tanto es muy importante tener en cuenta los términos presencia de espíritu y vivir el momento. Acostumbramos a considerar los acontecimientos de nuestra vida en su verdadero aspecto o sea pensar que son el medio por el cual llevamos a la práctica las enseñanzas que nos ofrece la ciencia espírita. No existen actos insignificantes que les merezcan nuestra atención como espíritus. No. Ya que es a través de estos pequeños actos en el trabajo diario en el trabajo cotidiano como nos desarrollamos en el campo de las virtudes como es la sencillez la humildad la flexibilidad la paciencia el sosiego la serenidad y por tanto el amor. Es importante que reflexionemos al respecto de los estados de ánimo los estados de ansiedad de impaciencia de estrés en los que actualmente nos envolvemos debido a las condiciones de una vida ajetreada y una vida antinatural. No es nada positivo. Dejos de tener una conducta activa más bien conducen a una conducta de continua agitación nerviosa. La costumbre de estar ausente o con la mente un paso por delante de lo que realizamos con el cuerpo físico nos lleva a vivir en constante ansiedad a no disfrutar del tiempo presente. Se puede afirmar que la mente debido a nuestra manera de pensar desorganizada y banal es la causante del 95% de todos nuestros pesares. Ante cualquier circunstancia siempre tenemos dos posibilidades o aceptarla o rebelarnos y oponer resistencia. como dice Printer Mulford en ninguna de las acciones se puede dar a la vez más de un solo paso. Así pues nunca hemos de poner en este paso más fuerzas que la necesaria porque cuanto más eduquemos la mente en el sentido de concentrar sus fuerzas en un solo acto prescindiendo en aquel momento de todo lo demás más aumentaremos nuestra capacidad para poner toda la atención en un solo acto o en una sola dirección. Hasta que no queda dado el primer paso nunca hemos de pensar en el segundo. Lo mismo sucede en el terreno de los pensamientos ya que si pensamos de forma desordenada viviéndolos con parcialidad sin considerarlos uno a uno conseguimos dos cosas primero nos abrumamos sin poder adoptar una postura más constructiva y segundo pensar sin tino o con poco orden y esto conlleva a que los mismos pensamientos se repitan de forma asidua hasta que nos decidamos a solucionarlos teniendo la serenidad y la presencia de espíritus necesarias para resolverlos. Nuestro trabajo espiritual mis amigos es inmenso podríamos decir que es infinito porque siempre siempre hay algo en nosotros mismos para mejorar y para realizarlo necesitamos de todo nuestro potencial de toda nuestra energía porque sin ella sin la energía el camino se nos hace más largo y pesado nos tenemos que distanciar de posturas arrogantes pretenciosas y ambiciosas que lo único que producen es una continua tensión nerviosa por querer planear por querer manipular los acontecimientos para que sucedan a nuestro gusto y acomodo viviendo una ilusión mental y no la realidad tal y como se presenta la reflexión a través de la ciencia espírita nos impulsa a obrar en un estado de mayor armonía de mayor serenidad nos conduce a abrirnos al influjo de la vida experimentándola tal como es y tal como viene deshaciendo nuestros esquemas mentales enseñándonos a obrar con una actitud más humilde y sencilla en la convención de que todo cuanto nos sucede todo cuanto nos sucede es para nuestro bien como espíritus que somos en evolución acrecentando nuestra fe haciendo más nuestra la expresión que ya sabemos cumpla ser la voluntad de Dios en mí el cuerpo físico acaba haciendo lo que la mente piensa así que es bueno impregnarla de pensamientos positivos de buenas lecturas y de todo aquello que ayuda al espíritu a progresar a amarlo todo a su alrededor porque cuando el espíritu piensa en positivo el espíritu comprueba los beneficios el espiritismo nos brinda esa visión más realista de nuestra verdadera identidad y sería demostrar una enorme ingratitud por nuestra parte si dejáramos pasar las innumerables oportunidades que la vida pone a nuestro alcance en cada momento de la presente existencia teniendo el conocimiento de que cada buen pensamiento cada buen sentimiento cada buena acción nos acerca a la felicidad que es aquello que cada uno de nosotros anhelamos y demesamos muchísimas gracias a todos por nuestra compañía preguntas ¿preguntas? ¿preguntas? naturalmente uno de los iniciadores del conocimiento y uno de tantos de tantos maestros elevados que la espiritualidad pues envió ya en aquel tiempo junto como hemos dicho la OSE etcétera grande matemático ¿cómo se puede ser tan grande aprendiéndolo en una vida? sí pero más que matemático era un gran pensador y sobre todo también fue un maestro en toda en toda su vida enseñando es decir él recogió el mandato de la espiritualidad para divulgarlo a todos aquellos que en su época en su tiempo pues estaban más o menos preparados para ello ya hemos visto que había dos aspectos dos enseñanzas uno era para la gente vulgar y el otro era también para aquellos que estaban más preparados más adelantados en función de esa situación pues lógicamente o bien la practicaban los mismos alumnos o por otro lado el mismo Pitágoras cuando tenía un nivel de conocimiento mucho más alto por lo tanto Pitágoras es que hay muchas personas que desconocemos o que hemos desconocido su personalidad su talla porque ha sido uno de los precursores del conocimiento él hablaba también como hemos visto muy claramente de todas aquellas cuestiones del alma de la reencarnación de todo aquello que significa el progreso del espíritu y hay una cosa muy importante y es que por ejemplo rechazaba el tema de los dioses rechazaba el tema de la adoración todas aquellas cosas que ya después de la época de Noé y de Moisés y toda esta serie de gente ya empezaba a decaer hemos dicho que ya era el inicio de la nueva religión que se iba a ir creando ¿no? sí, Rodrigo ¿tú crees que Pitágoras debido a a su categoría no solamente humana sino de conocimiento no estaba asistido por espíritus superiores? todos estamos asistidos por espíritus sobre todo cuando existe pues una misión cuando existe un compromiso de transmitir el conocimiento a otra serie de gentes claro porque imagínate un hombre que estaba preparado en matemática en música que fue uno si no el precursor de la música porque él creó si no recuerdo mal él creó la escala la escala primaria que era la la los modos los modos griegos así es bueno o sea estaba enterado en música estaba enterado en medicina estaba enterado en matemáticas estaba enterado en filosofía no era un ser normal él tenía que estar asistido sin duda alguna por espíritus superiores que él ya vendría con esa misión probablemente él ya estaba preparado pero indudablemente siempre este tipo de espíritus con ese conocimiento como muchos de los que han estado de los que han encarnado que han ido marcando el camino pues todos ellos siempre tienen una playa de espíritus superiores que son concretamente los que orientan los que intuyen los que te inspiran los que te van pasando el conocimiento que tú vas absorbiendo al mismo tiempo pero que es mucho lo que se te escapa porque recordemos que si al pasar de una encarnación a otra vamos perdiendo los conocimientos que tenemos es decir la ley del olvido es cierto que podemos ir recordándolos y para ello necesitamos la intuición de los espíritus para despertar la mente en ese momento concreto y poder transmitir ese conocimiento él desde luego fue el precursor de la música a través de las vibraciones claro él ataba una cuerda a un extremo y cogida por otro extremo y en función de la dimensión de la cuerda así sonaba así eran los sonidos pero hay algo también muy interesante en ello y es que él consideraba que la música debido a su vibración debido a su a su transmigración al cuerpo es algo que tú sientes y que te dulcifica por eso en los pasos gimnásticos veremos en muchos de los sitios que te tienen música puesta hoy en día pues esto ha avanzado como es natural y vemos que existe la música en las grandes superficies y que es un hecho que contribuye naturalmente primero a que la gente al estar reunido de de tanto personaje no se altere mucho y sobre todo que les incitan ya hay unos estudios psicológicos en los cuales incitan a través de la música pues a comprar cierto tipo de producto a ir de aquí a ir para allá es decir la importancia que la música tiene la importancia de que la música inclusive recordamos dentro de lo que es la doctrina espírita León Denís siempre ha recomendado que en todas las reuniones mediúnicas todos los grupos para que tengan una armonización para que ellos puedan estar conectados al mundo espiritual que deberían de tener música continuamente de fondo porque a través de la música y es verdad a través de la música uno se eleva uno te aísla de otra serie de cosas siguiendo las notas musicales y eso fíjate que no solamente en el tiempo de Pitágoras sino actualmente se practica muchísimo déjame decirme una cosa más es evidente que la música en muchos aspectos pero nos estamos refiriendo a la música no al ruido ojo no al ruido sino a la música es decir a la armonización de la música me pensarían las películas música claro claro bueno ya las hemos visto se tenía que poner un señor ahí a tocar al piano porque si no se quedaba es una cosa que no llega más preguntas por favor a ver Lola porque crees tú que después de esos grandes maestros volvimos como a la oscuridad a a todos esos conocimientos como que se perdieron porque tanto en la espiritualidad como en los demás conocimientos era muy superior a lo que después vino bueno todo aquello que sucede no es por casualidad como bien sabemos todos sino por causalidad en aquel tiempo era necesario era necesario personajes como este que hemos citado en esta tarde y como otros que paralelamente estuvieron allí con él porque la humanidad necesitaba despertar en aquel tiempo pensemos que habían transcurrido ya mucho tiempo de la época de los egipcios y de los y de los griegos y toda esta serie de gente y necesitaban un poco de conocimiento para ratificar y para confirmar lo que por ejemplo los egipcios y los griegos siempre han hablado de la continuidad de la vida de la importancia del espíritu de todo aquello que es relevante para el ser humano y naturalmente que Pitágoras que a pesar de que le conocemos por el teorema pues ha habido mucha gente que ha ido profundizando en sus conocimientos y ha ido conociendo toda esta serie de cosas que nosotros estamos conociendo ahora ¿qué ocurre? pues posiblemente si Pitágoras hubiese conocido hubiese sido conocido en el mundo como un espiritualista por ejemplo pues la gente no le hubiese tomado la medida no se hubiese preocupado por él tienen que dirigir a la masa hacia otro aspecto totalmente distinto para que después de rascar un poquito como nosotros hemos visto en esta tarde podamos sorprendernos con todas aquellas cosas que aquel personaje tan importante y que no ha sido importante por sus enseñanzas sino por sus matemáticas nos ha dejado a todos nosotros y todo aquello que enseñó porque paralelamente a lo que él enseñó hay una serie de discípulos suyos que han ido extendiendo el conocimiento en todos los sitios por lo tanto es verdad que hubo un escurecimiento hasta la época de Jesús que tampoco había pasado tanto tiempo 500 años 500 años para nosotros nos parece mucho pero para la humanidad apenas es perceptible más preguntas ¿sabes la doctrina espírita ha llegado a saber y quizá ahora si se ha vuelto a reencarnar o no actualmente no yo no lo sé no lo sé pero posiblemente haya tenido que venir más veces porque espíritus con ese conocimiento son muy necesarios para la evolución del planeta como es natural no todo te lo van a ir contando ni te lo van a ir diciendo porque a veces son personajes que pasan por la vida simplemente sin que sean destacables pero que hacen una tarea muy importante más preguntas sí por ahí ahora Gema tú ¿se puede considerar que ahora hay continuadores de la escuela pitagórica? pues no le puedo no le puedo decir sobre ese tema yo no conozco actualmente ha quedado el conocimiento ha quedado una serie de indicaciones y de enseñanzas pero no conozco que exista actualmente por lo menos en España en la escuela pitagórica lo mismo en el sur de Italia etcétera en Grecia puede ser que continúe en Sicilia sí en Sicilia sí en el mundo griego es decir que posiblemente a lo mejor allí pues pueden existir alguna escuela de este tipo que naturalmente siguen enseñando las propias las propias leyes entrecomillado que pitágoras enseñó entonces Gema esa integración de las artes de la música de la filosofía de la matemática eso ha llegado a otra escuela aparte de la que creo pitágoras ha tenido un seguimiento no yo creo que se ha diversificado mucho no no hay escuelas que dominen todas estas facetas que estamos hablando sino que cada uno ha ido eligiendo cosas que se adaptaban a su a su manera de divulgar el conocimiento desde un punto de vista mental desde un punto de vista del arte desde otro punto de vista de la música pero yo creo que no todas han ido en ese en ese conjunto yo creo que su enseñanza ya está integrada en la humanidad claro está en todos 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 han ido absorbiendo cosas concretas y hay muchas escuelas de las cuales como bien sabemos pues van enseñando aspectos de lo que hemos estado hablando lo que ocurre que en aquel tiempo pues él había ampliado había dimensionado todo el conocimiento de esta forma que que nos ha llegado a nosotros como un ejemplo de de comportamiento un ejemplo de mente de personalidad de alguien importante dentro de lo que ha sido y de lo que es la humanidad actualmente porque conocemos pues muchos intelectuales conocemos mucha mucha gente importante muchos investigadores pero a veces este tipo de personas ha hecho muchísimo bien a la humanidad y no se les ha dado el reconocimiento que verdaderamente tiene por eso yo he querido destacar en esta tarde el personaje para que nosotros por lo menos sepamos que es lo que hacía no solamente matemáticamente sino también ordenadamente dentro de la mente de la música del arte de todas aquellas cosas que son las que nos enriquecen a cada uno de los que estamos aquí y que nos han de enriquecer mucho más si Miguel mira si sería importante en Pitágoras que cualquier persona que estudie ciencia tiene que pasar por el teorema de Pitágoras claro por eso digo todavía ha quedado marcada ahí está integrado en la humanidad sí sí pero es triste Miguel que que le conozcan simplemente por este aspecto cuando hay otros aspectos quizá mucho más importantes que 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 las matemáticas no pues la mente la mente es algo fundamental para el ser humano aquellos que no podamos pensar aquellos que no podamos ordenar como como estábamos comentando aquellos que no podamos encaminar nuestros nuestros actos de pensamiento de de todo nos vamos a quedar un poco pues muy atrasados hay que actualizarse continuamente en ello bien más preguntas sí sí de esta absoluta y desagerada difusión de la tecnología ya a nivel usuario en la que la gente está inmersa sobre todo la gente joven o gente de mediana edad está tan tan inmersa todos los medios en las todos estos Facebook todo ese tema en la que la gente se ha inmerso 24 horas en día porque ya no hay incapacidad ni para coger un libro en formato papel es decir no hay capacidad de reflexión no hay capacidad analítica no hay capacidad de meditación en silencio tú ves que esto tendrá un límite y que habrá una caída de toda esta exagerada tecnología o que irá al desastre yo pienso que se encuentra en un estado de evolución que se va a mantener porque la gente lo he explicado hace un momento la gente va buscando la comodidad y que esto va a seguir aumentando de una manera tremenda pero a mí me gustaría desde aquí en este en este momento pues transmitir una una idea la idea es que aquellas personas que están en los medios de comunicación de esa forma el facebook el twitter y no sé cuántos más desconocen totalmente desconocen las los inconvenientes que eso tiene inconvenientes graves muy graves porque tú cuelgas una foto tuya en el facebook y esa foto se multiplica por cientos de miles acceden a ella y son información tu personalidad tus gustos tu forma de vida eso va quedando en un archivo en un archivo que hay personas que lo utilizan que lo utilizan pues para enriquecerse para fastidiar para crear para multitud de cosas lo que se pone en el facebook lo que se pone en el twitter lo que se pone en todos estos temas que hay no desaparecen permanecen ahí y hay gente que lógicamente se aprovecha y es más sabemos que a través del teléfono aunque lo tengáis apagado se nos escucha las conferencias se nos escucha las conversaciones se escucha absolutamente todo lo que tú puedas hacer en tu casa en la intimidad que a través del ordenador a través de la cámara de la webcam si tú no lo tienes tapado pues pueden acceder a tu vida íntima a tu vida íntima y personal y esto la gente lo desconoce sobre todo los chicos jóvenes son muy ligeros a la hora de poner chorradas con perdón en sus páginas en todas estas serie de cosas y no saben las consecuencias que esto genera yo les recomendaría que estudiasen un poquito este aspecto y que aquellos que por comodidad y porque les gusta y por los contactos están en esa situación que lo analicen y que lo miren y cuando le pidan a uno que quiere ser amiguito suyo o amiguita y que ya tiene 500 amigos o 1000 dices y este hombre o esta mujer cuando lo ha podido hacer los 500 o los 1000 amigos si está todo el día las 24 horas como tú decías antes las 24 horas pegada al ordenador metiendo tonterías tonterías porque disponen de mucho tiempo un tiempo que deberían concederlo para su educación cuando hablamos de educación ya sabemos de que estamos hablando en una pérdida tan grande como es todo el día con el silbidito madre mía a estas alturas que estemos esclavizados con el silbidito para ver que tontería te dicen desde las 7 y media de la mañana hasta las 12 de la noche que ya terminan por apagarlo pero que se lo han mirado ya como unas 87 88 veces que manera de perder el tiempo hay que respetar naturalmente yo respeto a todos aquellos que lo utilizan a todos aquellos que están inmersos en ese mundo pero tú me has hecho una pregunta y yo he contestado yo creo que estamos hablando acá de extremos estamos hablando de grandes polaridades porque evidentemente tal como lo tú tu discurso es perfecto y tienes absolutamente ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? por favor la pregunta ¿tú crees que esto es absolutamente nocivo y destructivo para la evolución del ser humano? nocivo sí en mi opinión lo acabo de comentar ahora nocivo porque eso te quita de otras cosas mucho más importantes de las relaciones humanas humanas no a través del teclado humanas sí no por casualidad no porque nosotros lo decidimos tú lo decides él lo decide a quien le decide y yo lo decido perdóname el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos lo hemos de aplicar perfectamente a ti te dan la elección de elegirlo o no elegirlo hay multitud de personas que están en ese mundo y hay otra multitud de personas que no están en ese mundo por lo tanto ha habido una opción que es la de decidirte o no decidirte vuelvo a repetir en vez de estar dándole al teclado relaciónate porque siempre se aprende se aprende de aquel que está a tu lado se aprende de ti mismo porque tú puedes desarrollar tus capacidades directamente hablando contigo no te voy a mandar un whatsapp porque sé que estás ahí te voy a mandar un whatsapp por favor hasta qué punto hemos llegado y lo siento vuelvo a repetir lo siento por todos aquellos que estáis conectados a toda esta serie de cosas más preguntas Miguel una pregunta que me ha preocupado un poco ¿cómo es posible que conozcan la dignidad de las casas de las viviendas? hoy la tecnología Rodrigo la tecnología ha avanzado tanto en ese aspecto que no somos libres ninguno de nosotros de nuestra vida porque estamos sujetos a un teléfono móvil un teléfono móvil y estamos sujetos un teléfono móvil que tiene infinidad de cosas que te tienen localizado todo el día si quieren tú aquel y yo no somos gente importante para nada y no nos van a poder hacer nada porque nosotros no hacemos nada normal pero hay mucha gente hay mucho profesional de la televisión actores futbolistas que les han pillado a través de internet les han pillado y les han marcado su vida precisamente por esta serie de cosas a través del ordenador ¿comprendes? es mucho más profundo esto que yo te estoy hablando aquí la gente entra así tan libremente y pulsa y ve la sonrisita y la cabecita la sonrisita y la cabecita pues lleva pues precisamente un problema los virus toda esta serie de cosas están llenas de virus por todos los lados y esto es que hay gente que se dedica expresamente a eso empresas que se dedican precisamente a eso a crear virus en los ordenadores de la gente y todos estamos muy controlados aquellos que son importantes actores actrices políticas toda esta serie de gentes los que somos normales y corrientes no porque no somos no le vamos a dar ningún provecho pero hay mucha gente que está así yo os sugeriría que leyeseis un libro que se llama los hombres que hablaban con las máquinas de Antonio Salas donde os ibais a sorprender muchísimo de todo lo que cuentan estamos hablando de un profesional de un periodista profesional de investigación y os ibais a llevar muchas sorpresas como me las estoy llevando yo que a mi nunca me ha preocupado ese mundo porque yo no estoy apuntado a nada comprendes yo no soy nadie y no me interesa estar en ningún rollo para decir si salgo a las 7 de la mañana o vuelvo de dar la vuelta al perro no me interesa tengo el tiempo ocupado y lo siento vuelvo a repetirlo por todos aquellos que se dedican a este tema que lo pasarán muy bien y que sigan en lo suyo pero es nocivo es nocivo si pero tú no crees que hoy con un golpe de ratón tú puedes acceder a información si porque tú estás por el lado malo que lo es claro pero qué pasa con el lado bueno muchísimo vamos a ver yo lo he dicho lo he dicho al principio Dani he dicho que hoy en día debido a los medios de comunicación debido a la tecnología tenemos acceso a mucha información pero desgraciadamente cuántas personas se dedican a lo que tú me estás planteando ahora pocas se dedican más al otro al ocio es así yo admiro el tema de internet por ejemplo cuando tú tienes que buscar algo determinado para hacer un informe para hacer un dato para cualquier cosa es fantástico fantástico y que tú te puedas comunicar con fulano vengado para cosas trascendentes cosas importantes pero hay otro cariz hay otro lado que es nocivo por supuesto que en qué porcentaje está pues mucho mayor que el otro pero mira te voy a ser como te gusta una pregunta directa tú no crees que internet por ejemplo y todos los medios que hoy podemos disponer no va a ser más tonto el tonto y más listo el listo porque si tú sabes sacar esa cosa tú lo acabas si estoy totalmente al 100% de acuerdo contigo al listo le hace más listo porque el listo no se va a dedicar a este rollo se va a dedicar a prepararse a informarse a investigar y eso le va a servir dimensionalmente para formarse más y el tonto pues se va a ir hundiendo cada vez más y va a tener más amiguitos ¿comprendes? en vez de mil ya va a llegar un día va a tener 5.000 amiguitos por favor por ahí la mano un momentito ¿qué sentido tiene a nivel espiritual estos periodos de nocia y oscuridad? bueno pues la transmigración como es natural del conocimiento y de que siempre hay espíritus que al desencarnar pues pasan a mundos inferiores debido a su estado evolutivo mundos inferiores como también otros pasan a mundos superiores debido a su estado evolutivo es decir la tierra continuamente ha de estar en movimiento como todos los planetas como todos los mundos la tierra actualmente es un planeta de expiaciones o de reparaciones y de pruebas y dicen que en este tercer milenio que fijaros que como he dicho acabamos de empezarlo ahora en este tercer milenio nos quedan 900 y pico de años imagínate la tierra debido al comportamiento de los seres humanos que lo irán poblando poco a poco no porque la tierra vaya a cambiar no no vamos a cambiar aquellos que vayamos reencarnando poco a poco iremos pasando a un mundo de regeneración y para eso que se necesita en un mundo de regeneración pues para un mundo de regeneración se necesita eliminar apartar aquellos espíritus que están poniendo la zancadilla para que no se evolucione basta observar la política que tenemos vale y también por otro lado acceder a que vengan otros espíritus que están en un estado evolutivo alto ¿para qué? porque estos que vienen de otros planos superiores para ayudar esta gente nos van a impulsar van a ir cambiando lo negro por lo blanco ¿ves cómo se va cambiando? por los grises vamos a ir cambiando poquito a poquito a poquito para que dentro de ese tiempo en el cual los espíritus han estimado la tierra pase a un estado de regeneración ¿cuál es un estado de regeneración? si ahora siendo un planeta de expiaciones y de pruebas donde predomina el dolor y el sufrimiento yo empiezo a preguntar por mi amigo y termino por Tony y todos estamos fastidiados todos tenemos algo todos tenemos algún problema bueno porque estamos en un mundo de expiaciones y de pruebas pero en un mundo de regeneración en un mundo en el cual la tierra va a avanzar pues a lo mejor mi amigo no va a tener ese problema Tony tampoco pero algunos de los que están en el medio sí es decir va a haber una mezclanza en la cual no todo será sufrimiento y dolor sino también habrá alegría habrá buena armonía buena situación eso es a lo que todos marchamos es la pregunta que tú me has hecho ahora este cambio de tiempos de sombras y de luces por ahí habían sí perdóname son fantásticas claro es lo que hablaba antes con mi amigo Dani que para unas cosas son extraordinarias y que te sorprendes es que te sorprendes de lo que puedes acceder a través de eso pero por otro lado pero es que es lo mismo información que es lo que básicamente tenemos acceso como nunca en la historia de la humanidad es lo mismo información que el conocimiento no tiene nada que ver claro que no de hecho ya se habla de los efectos del exceso de información sobre las personas y eso produce el cierto acudimiento y que tendrá las cosas y yo no soy capaz de entender entonces conectando un poquito con lo que hemos visto hoy en su charla que efectos que puede tener esto en la humanidad entera y que no puede concentrarse en lo que está haciendo yo personalmente tengo un problema real con eso es muy difícil concentrarme con una sola tarea lo que ocurre es que luego lo consigo con ciertas pero sé que eso es un problema se habla de infoxicación o sea es como eso yo lo veo así de hecho se utiliza políticamente quería decirle que incluso Facebook eso que usted acaba de comentar que de que no somos importantes perdón de que lo diga esto es equivocadísimo se dice que Facebook en realidad los usuarios no somos usuarios somos trabajadores gratuitos para ellos estamos cediendo constantemente lo que está diciendo toda la información de todos los datos que los aprovechan las empresas y para mandar información publicidad en todos los medios sabiendo qué tipo qué tipo de aceptación puede tener sí sí esto es otra de las cosas más sí los perfiles de las personas que están en Facebook son se venden hay empresas hay empresas que hacen una información de los perfiles de Facebook de ciertos personajes y esos esas informaciones se las venden a las empresas y las empresas las utilizan bien para los anuncios en televisión los anuncios en el mismo internet o bien para la publicidad directa muchas veces recibimos en casa una publicidad que no sabes a qué viene ni de qué viene o en el mismo o en el mismo internet cuando enciendes aparece pues allí una publicidad que dice esta pues te la han mandado a ti y se la han mandado a otros 100.000 pero a lo mejor a otros 100.000 no porque no no va a tener atención de todo eso y eso es muy complicado es muy complicado ¿no le parece que esto podría ser una especie de perversión ya a nivel industrial o algo así de la vieja aspiración de la humanidad única a todos es una aspiración de una única humanidad un único corazón para todos hombre yo creo que la individualidad de cada uno de nosotros es lo que tiene que perdurar somos totalmente individuales tú no eres igual que yo yo no soy igual que mi amigo y eso lógicamente se ha de mantener porque si fuésemos iguales no tendría sentido el vivir ¿comprendes? no tendría sentido ¿qué ocurre al ser tan distintos? pues que entre todos nos enriquecemos entre todos aportamos ideas aportamos datos aportamos información que llega a otras personas que se enriquecen de todo eso no podemos estar tú lo tienes en la China todos iguales con el mismo ya no visten todos iguales como antiguamente ya eso lo han tenido que cambiar porque ese molde de vivir eso ya no se lleva en este tiempo ¿comprendes? pero la individualidad de cada uno es la que nos dejan para que cada uno podamos ir avanzando podamos ir evolucionando porque si todos fuésemos iguales no podríamos evolucionar estaríamos estancados ¿comprendes? sino cada uno nos da la oportunidad para que nuestra valía para que nuestra forma de vida vaya progresando como es natural y que nos enriquezca a cada uno de nosotros ¿bien? ¿un momento no hay que no hace la vida que todo lo ocurre? claro no, no es que es que tecnológicamente ya sabemos como en los últimos años todo se ha dimensionado es decir nos ha invadido de una forma que nos sentimos sorprendidos sorprendidos de todo lo que tú puedes encontrar y que desde luego es maravilloso para las personas que lo utilizan como bien decía Dani para formarse para profesionalmente hoy en día las empresas toda esta serie de cosas ¿cómo las aprovecha? ¿cómo las asimila? hoy la persona que en una empresa no sepa de informática no tiene nada que hacer es que no tiene nada que hacer porque ya todo está informatizado todo cualquier cosa fulano sácame esto y ya sabes que tienes que hacerlo porque si no sabes pues te van a marcar con una X o este en cuanto haya que echar a alguien puerta ¿comprendes? todos tenemos que estar actualizados en ese aspecto es maravilloso es fantástico pero hay una parte nociva que la gente tiene que aprender que se han visto sorprendidos por todas esta serie de cosas y que como bien decíais que a lo mejor al cabo de un tiempo ella lo preguntó al cabo de un tiempo se encuentran saturados y quieren salir de esa rueda pues no van a poder salir de la rueda ¿y sabéis por qué? ya lo he dicho antes porque esa información que tú has ido cediendo en el día a día esa información está ahí está ahí no se puede sí Miguel dime espera un poquito hay algo que debemos destacar que es importante que todavía como seres humanos tenemos el poder del raciocín claro entonces ahí está la diferencia no nos podemos dejar atrapar por eso debemos racionalizar eso es lo importante eso es lo importante poder poder seleccionar poder elegir poder elegir ¿eh? hace un momento que da cuenta una serie de anécdotas de personas que en su Facebook fueron poniendo opiniones y en ello pues cita una serie de personajes que perdieron su trabajo perdieron su trabajo porque habían puesto por ejemplo a mí los niños los niños de los vecinos es que me tienen harta hasta no sé dónde ¿no? y a esta chica la contrataron pues para directora de una guardería entonces en cuanto entraron entraron en su en su en el Facebook en en su perfil ese que tiene y vieron como el comportamiento que lo que ella había manifestado dijo está la menos adecuada para aquí para este sitio ¿no? que no venga y cosas parecidas cosas muy curiosas parecidas reales con nombres y apellidos se citan en este libro que estoy comentando de un norteamericano ¿tien? ¿tien? si, si cualquier comentario que se pueda poner eso es una baza que tienen otros para ello dime a ver nos estás hablando de tecnología todo está muy bien porque pensamos progresamos perfecto la moral la espiritualidad eso no sale en internet eso no sale en el Facebook eso no sale en nada de eso ¿de qué nos sirve tanta tecnología si después seguimos siendo igual que siempre con los mismos defectos con la misma maldad con el mismo odio ¿de qué nos ha servido cantar de tecnología? ¿dónde aprendemos un poco de espiritualidad de amor de tolerancia? ¿dónde lo aprendemos? aparte de venir aquí ¿no? los jueves la cuña que han metido es muy buena bueno yo en la misma en la misma charla al principio lo he comentado este tema que María Jesús ha planteado ¿no? que se educa a la gente tecnológicamente para muchas cosas para avanzar en cosas que de cara a futuro pues que que no les va a servir porque todos lo que tenemos que hacer es relacionarnos con la gente ser menos intolerantes más flexibles tener una moral mucho más ordenada de la que se tiene y esto pues tecnológicamente es complicado porque además la tecnología permite también irse por otros senderos por otros caminos dentro de esa situación ya sabemos ya sabemos lo que se puede encontrar en internet ¿no? entonces muchas veces lo que hace es que se está potenciando la inmoralidad de la gente con tantas páginas y con tantos contactos y con tantos líos que bueno yo no estoy en contra de todo eso cada uno es libre como decíamos hace un rato que mire y que contacte con lo que le da la gana y que se vaya con quien quiera y que haga lo que le dé la gana con el que le parezca cada uno somos libres y no somos nadie para enjuiciar a nadie precisamente por eso cada uno que haga lo que le parezca pero dando una opinión que yo creo que todo el mundo podemos dar una opinión considero que es en ese aspecto se ha dimensionado también muchísimo muchísimo y lo vemos inclusive hasta en los propios anuncios de la televisión que ya te indican páginas la propia televisión te indica páginas para que tú contactes etcétera 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 y si no te gusta pues te buscas otro en ese aspecto entonces claro tecnológicamente bien pero moralmente pues vamos muy mal ¿alguna preguntita más? a ver Lola vamos a ver como bien dicen los espíritus elevados es una herramienta y somos nosotros los que tenemos que ser conscientes de usar esa herramienta ¿para qué? claro es fantástica que está ahí pero vamos a usarla bien es como cuando hablamos de un cuchillo el cuchillo nos sirve pues para cortar para hacer y también nos sirve para asesinar por lo tanto hemos de saber la utilidad que le vamos a hacer a las cosas inclusive a la palabra porque la palabra muchas veces que transmitimos a través del ordenador que ahí queda que ahí queda a veces es hiriente y más agresiva que un cuchillo por lo que hemos de ir con mucho cuidado en ese aspecto cada uno de los que estéis apuntados a esos rollos os tenéis que informar bien de lo que estáis haciendo digo eso porque yo no estoy apuntado vuelvo a repetirlo a ninguna cosa ni pienso estarlo soy analógico no soy digital y desde luego os recomiendo el libro que estoy leyendo que me ha impactado porque se trata fundamentalmente de todas estas empresas que se dedican a todas estas cosas que estamos hablando y que desconocemos muchísimo y sobre todo lo que tú vas vistiendo ahí en las redes que eso queda almacenado que eso queda ahí aquellas impresiones aquellas opiniones todo lo relativo a tu persona y a la persona de los demás no se borra nada todo está ahí así que considerarlo un poquito muchísimas gracias a todos por estar aquí aplausos 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 a todas a todos todas